Aquí el Dragon PR Vamos para... Destinar y jugar un poquito de Crucible Vamos a buscar los Bounty Y esta bien empezamos Ahora el TOWER Y luego empezamos con el TIRAN Ahora el TOWER Grrr Buscar los Bounty Si nos va bien, porque ayer me fui bastante... No, no bastante, muy bien, me fui muy bien Bueno, no perdí ningún juego Hacemos el Bounty rapidito Nos ponemos la gran parte Porque me faltan creo que dos jueguitos más Para completar dos semanas de Chax No, no, no... No, no, no... Me faltan, no, no... Me faltan, si... ¿Qué pasa? 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 bastante en buscar personas para completar un equipo, ¿verdad?, los equipos. Perdónenme... Un poquito de catarro. ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.